Ven te cuento de una vez Tu descanso es la cama de mis pies Ven te cuento uno, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor, ¿por qué no? Nos vamos los dos Si tú quieres nos soñamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos con un lado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arrancamos Si tú quieres una mejor Y lo quieres por abajo Yo te llevo Ven callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá La 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 Me duele y me seduce y cuando le apaga la luz se hace, se hace pa' otra vez Hey, llevo todo el piso mirando, voy a curar, tu me estás llegando, baby, no hay demora Me dices a mí, que rindo a mí, no me quito más en las ruedas, ni me arrebatas No me quito más, no me quito más, no me quito más, no me quito más No dejarte sola, que se mire a los cagados, no nos va a mi mamá Esta noche tú te enamoras, dime de una vez, si es que al lado yo voy, yo estaré Todo lo que vives te daré, esta noche tú te enamoras